Nuestros amigos de Jujuy, que ayer no los podíamos mostrar, porque se nos había quedado en la cámara y hoy se volvió a levantar. Mañana en el Club 14 vamos a estar con los amigos de Jujuy, los queremos ver en esta esquina ahí en General San Martín, para ver cómo le ha ido el merendero todo a pulmón, que sigue poniendo su teléfono, mientras ponen los carteles del Club 14, mientras la luz que tiene uno de los amigos ahí ilumina nuestro camino, y nos dice que todo puede ser mejor, como hacíamos en aquella gesta del prende y apaga. Gracias por estar ahí, 4-7 tienen la temperatura, amigos Jujenios. ¿Quieres saber cómo va a estar el tiempo? Muy buen tiempo para hoy, máxima de 22 grados en Jujuy. Máxima de 22, nos dice Marina, buen tiempo para todos los Jujenios queridos, los queremos mucho. Todavía no vino el hombre del diario, Alejandro el quiosquero no vino, ya va a llegar. Están los del merendero, mañana hablamos con ustedes y queremos saber si a alguien les ha dado una mano, si les ha sonado el teléfono fuerte, un merendero que necesita de todo, el merendero todo a pulmón y empiezan a... Estoy preocupado por el barrendero, Sergio. ¿Dónde está el barrendero? Y si no está él, algo pasó. ¿Sabés por qué? Porque ayer fueron y no salieron a nadie y se enojaron. Y es así, viste, mira, salta, salta. Pero igual están re contentos, mirá. Sí, están contentos. La actitud. El niño ya ha perdido el quiosquero, lo taparon. La actitud de viernes. Sí, está tapado. Está mudándolo. Bueno, un saludo. Quiero ver a todos los niños en la foto que va a mostrar Marina con el hashtag AlcohlicoTN. Repasamos el tiempo en la República Argentina. ¿Siguen con Marina? Muy bien, vamos a repasar y a... Gracias. Gracias. Gracias.